Lleva como título Las Ventanas del Amanecer porque cada mañana, antes de salir el sol, encontraba escribiendo los cuentos que integran el libro. No pensaba que esos cuentos que estaba escribiendo integrarían el libro, pero cuando se prestó la oportunidad, se integraron en el libro y entonces sugerí al editor que el libro se debería de llamar Las Ventanas del Amanecer. Generalmente siempre se dice que es muy importante leer, había que cuestionar esa palabra importante, pero es muy necesario. La presencia del libro revolucionó, como hace rato lo dije en la charla, revolucionó al mundo. Un libro, de pronto, ante los ojos de un niño, de un adolescente, de un adulto, revolucionan el ser que tiene dentro, su ser, lo cuestionan, lo llevan a otros mundos, le dan mayor conocimiento, le dan más alegría de vivir. Bueno, todo espacio que se abra para compartir el conocimiento, y en este caso los libros, la lectura es muy útil, ¿no? Yo lo veo muy bien. También toda Feria de Libros es bienvenida, porque es una oportunidad para el público de hacerse de libros, de buscar una alternativa en este mundo, que es la lectura como un eje de libertad, como un eje de imaginación. También sobran las bondades de una Feria de Libros y los espacios que abre el sindicato, muy significativos para compartir con el público nuestras inquietudes, obras, la serie de hincapié en la lectura, el invitar a la gente a leer, el invitar a las personas a ser más felices. Feria Internacional de Libros y la Lectura de Morelia 2023 Palabra de Maestro CENTE, por la educación al servicio del pueblo